La Aita, Gabriel Mendoza, Victoria Nostales, Elmundo Martínez, Gregoria Basandón, Celso Martínez, Marcelina Moyo, Henry Vitor, Mario Lorenzo de Año, Áñelo Leiva Solís, Celia Cayo Mamani, Claudio Quispe Solís, Antonio Moyo, Patricio Bautista, Paulino Cruz Huaca, Rosa Cruz Huaca, Irene Guamuto, Bruno Mercado, Alejandro Huánuco, Ángel Huánuco, Abelino Huánuco, Ángel Huánuco, René Huánuco, Vicente Mercado, Juana Vilca, Prudencio Huánuco, Eleuterio Mercado, Pablo Salvatierra, Torino Salvatierra, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el mereciendo Vilca Bautista, Santos Vilca, Basilia Bautista y Avire, Venecio Cruz Plaza, Plácido Chambi, Suárez, Rosita Florendista, Esperanza Florendista, Pedro Bautista, Patito Bautista, Pedro Bautista, Eulogia Cárdenas, Alejantina Bautista, Luis Salavo Bautista, Teodoro Bautista, Alejandro Pérez, Alejandro Canjuzano, Benignas Iliarte, Luisa Torres, Rosa Reyes, Luis Rodríguez, Manuel Varas, Lilian Urrutia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestros angelitos, Álper Antonella Oficial Chambi, Joan Mamani Mendoza, Judith Galleguías Martínez, por Luis María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También queremos rezar en esta Santa Misa por el eterno descanso del alma de Francisco Colamar, Feliciano Colamar, Nicolás Aterán, Martina Colamar, Juan Terán, Josefina Anza, Julián Colamar, Yasmina Yavire, Luisa Terán, Mireya Panire, Valentina Terán, María Nolberta Terán, Magano Colamar, Miriam Colamar, Rubén Colamar. También oramos por el alma de Doña Lorenza Aida, y por todos nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También oramos por el eterno descanso del alma de Carlos Ahumada, de Wilson López, por el alma de Sandra Marisela Coria Tito, Vladimir Salva, Jimmy Rojas, Pascual Avilca, José Tito, Inés Tito, Víctor Tito, Clara Miranda, Germán Coria, Alejandro Tito, Cirilo Tito, Benjamín Tito, Eusebia Condori, Celedonia Cori, Evangelisto Coria, Sebastián González, Lorena Mondaca, Ailín Condori, Petrolito Tito, Pedro Tito, Paula Tito, Zenón Tito, Eduvige Coria, Julio Coria, María Coria Aurelia Colque, y por la pronta salud y recuperación de Héctor Salva, Juan Montesinos, y por todos los que sufren, Roguemos al Señor. También oramos por la recuperación y salud de Virginia Terán, por la mamá de nuestro hermano Juan, Victoria Anza, y también nos unimos en oración a todas las intenciones de nuestro pueblo de Estación San Pedro, junto con Caspana, celebraremos hoy la Santa Misa La Chilena, donde colocaremos ante el altar de Dios a todo Chile, de manera especial a cada familia, a cada hogar, que hoy sufre la enfermedad, que sufre el duelo, que sufre el desempleo, especialmente por nuestros abuelitos y adultos mayores. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Queremos también por Juan Salvañera, Luisa Aiza, Casimiro Mendoza, Juan Mendoza, Hipólito Mendoza, Guido Rodríguez, Iván Carvajal, Ángel López, Bianco López, Enrique Cruz, Alejandro Quiste, Francisco Quiste, Rosa Valdivia, Ylegoria Cruz, Mauricio Loaiza, Francisco Loaiza, Orlando Martínez, Eferino Romero, Macaria Berna, Hermana Blanca Núñez, Patricio Torres, Simona Quinte, Luis Cáceres, Marta Solís, Oscar Arnés, José Galleguillos, Ángela Mamani, Cristina Vega, Maicon Bodoy, Juan Sopa, Luis Cáceres, Juan Jarnito Cáceres, Jenny Cáceres, Oscar Cáceres, Sebastián Ávila, Elena Mamani, Iván Galleguillos, Alejandro Bautista, Águeda Gómez, Ismael Gómez, Benjamín Gómez, Juan Gómez, Matías Pagolano, y Fólico Francisco Bautista. Lo damos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por María Norberta Terán, Miriam Colamar, Rubén Colamar, Francisco Ayavide, Rubén Anza, Juana Pascuala Anza, Valentina Terán, Irena Panire, Pablo Terán, Toribia Berna, Sanmigo Lobera, Licef Lobera, Jorge Álvarez, Claudio Flores, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. José Serino Anza, Elvira Anza, Eustacio Anza, Eustacio Anza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, Elba Araya, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el cumpleaños de Rosa Morena, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por la salud de Juan Heredia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Buenos días a todos. Con esta fecha especial, con gozo le damos gracias a nuestro Padre Celestial, por nuestra comunidad, de Cascana, por toda su gente, por nuestro país de Chile, nuestra nación, y todos a su presente. Nos ponemos de pie y cantamos para dar inicio con nuestra santa amistad. Amén, Carmen Bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Junta a ti nos reúne, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. Dios te salve María, del carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. La estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de la luz. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Señor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Amén. 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 pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, nos entregas tanto y a cambio pides tan poco, por no serte generosos cuando nos pides que no olvidemos al hermano que sufre y necesita una mano amiga que lo sospecha. Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. Incansablemente llamas ofreciéndonos tu amor por cerrarte el corazón cada vez que le cerramos el corazón al hermano que necesita una voz de aliento para seguir adelante. ¿Quieres? Perdón, Señor, oh Cristo, ten piedad de mí ¿Quieres conversar conmigo y yo les oigo tu voz con mi torpe indiferencia cuando no escuchamos con paciencia al hermano que necesita ser escuchado y comprendido? Perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí, perdón, Señor, perdón, Señor, piedad de mí. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. En este día de fiesta, de acción de gracias a Dios por toda la patria de Chile, cantémosle la gloria al Dios uno y trino. Gloria, gloria a Dios, alabanza, se nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte, la vida juvenil, imagen de tu ser. Cantemos, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza, se nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo, amigo, siempre joven, que junto con María, la Madre Virgina, comparte nuestro andar. Cantemos, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza, se nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, Espíritu de Dios, que infunde nuestras nuevas, a nuestra juventud, y creas el amor. Cantemos, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza, se nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo soy el salvador de mi pueblo, dice el Señor. Lo escucharé cuando me invoque en su angustia, y seré su Señor para siempre. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos sigue dando esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar, y colocar juntos ante el altar de Dios, a toda una nación, a todo un país de Chile, que necesita de Dios, y que de alguna manera necesita de cada uno de nosotros, renovar ese amor a la patria, ese amor a la tierra. Ese sentido de pertenencia, de hacernos partícipe, de construir juntos un país que sea unido y solidario. En el silencio, 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 coloca hoy tu familia, tus enfermos, tus difuntos, aquello que aflige en el alma, y que solamente Dios, y usted lo sabe, hacemos oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina, en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios. Que pongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar con atención la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Lláguenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el hombre, perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor. A Él le tendrá compasión. A nuestro Dios, que es generoso en trastornar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, y los caminos de ustedes no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y los pensamientos de ustedes. Esta es Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Día tras día se bendeciré, y alabaré tu nombre sin pesar. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Su grandeza es inserable. Cerca está el Señor de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos, y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, hermanos, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando, luscosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a ponerse de pie y a prepararnos para escuchar el Santo Rondeo. Si alguno quiere ser, que venga a mí y verla. Si alguno quiere ser, que venga a mí y verla. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, y al ver a otros desocupados sin trabajar en la plaza les dijo, Vayan ustedes también a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo, y encontrando todavía a otros sin trabajar y no hacer nada, les dijo, ¿Cómo se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron, Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegando después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente, diciendo, Igualmente un denario, y al recibirlo, protestaban murmurando contra el propietario, diciendo, Estos últimos trabajaron nada más que una hora, Y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. O no tengo derecho a disponer de mis bienes, como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿Qué te importa? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las misericordias del Señor, cada día cantaré. Las misericordias del Señor, cada día cantaré. Tomen asiento un momento, y también allí en casa. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, sin duda, en este ambiente de patria, en este ambiente de fiesta, en la cual, también en estos 17 años viviendo en Chile, me he dado cuenta que el mes de septiembre, incluso en medio del dolor, de la adversidad, ustedes que, de alguna manera, en las distintas etapas del país, han vivido en carne propia el sufrimiento, han visto tsunamis, terremotos, catástrofes, épocas difíciles, dolorosas, pero que, sin duda, al flamear vuestra bandera patria, en ese color rojo, sin duda, recuerda esa sangre de tantos hombres y mujeres que dieron su vida, para que hoy nosotros, de alguna manera, disfrutáramos lo que es una nación, una patria. Ese blanco que, de alguna manera, recuerda toda esa cordillera de los Andes, toda esa nieve, el cielo azul, pero de manera especial, una hermosa característica que la lleva, es esa bandera, que, sin duda, simboliza a vuestra patrona, la Virgen del Carmen, y que, cuando uno traduce, del hebreo al latín, la palabra María, significa, la iluminadora, la estrella que guía. Qué importante que, siempre que uno, de alguna manera, entona su himno, pone su bandera, tenemos que ir más allá. Y, por eso, el profeta Isaías, en la primera lectura, nos decía, busquen al Señor, invoquen al Señor. Y, la pregunta es, ¿dónde estamos buscando a Dios? Sin duda, vemos hoy, muchas veces, estamos buscando a Dios en las cosas pasajeras, en las cosas efímeras, y, de alguna manera, el Señor quiere que lo encontremos en el hermano enfermo, en el que sufre, que lo podamos encontrar en las buenas obras, que lo podamos encontrar en aquella persona que piensa distinto a mí, que lo podamos encontrar en las distintas formas que el Señor se hace presente, como es en su palabra, como lo es en la Eucaristía, como lo es en el desierto, en el campo, pero, sobre todo, también, en el silencio, en el cual ustedes son privilegiados, cuando, de alguna manera, sienten, de alguna manera, el silencio, la paz, el viento, instancias para uno encontrarse con Dios. Y, de alguna manera, como, también, el profeta Isaías volvía a exhortar, volvía a invitar, y es el llamado de Jesús, cuando el profeta decía que el malvado se convierta, que se aparte de su mal camino. Eso también va para cada uno de nosotros. Cuando uno pregunta, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malvado? Pues, sin duda, el hombre malo es el que muchas veces va sembrando la cizaña, va sembrando la división en un país, en una familia, en un hogar, en una comunidad. Y, por eso, de alguna manera, hoy el Evangelio, el mismo Jesús, nos pone una parábola que, a lo mejor, si uno lo piensa desde la razón humana, desde la razón lógica, uno dirá, pero, ¿de qué me está hablando hoy Jesús? Nosotros, y analicemos juntos este hermoso Evangelio, se nos compara el reino de Dios con un propietario que tiene su parcela, que tiene su viña, pero miren que el propietario toma la iniciativa, sale a distintas horas a invitar a la gente que no estaba trabajando, y miren que cuando uno analiza, salió en la mañana, salió a mediodía, salió en la tarde, salió al caer la tarde, que significa eso, que el Señor siempre llama al ser humano a tiempo y a destiempo, que no somos nosotros los que nos pertenece la salvación, sino que el Señor es el que mira el corazón y ve porque Él nos conoce. Y miren que de alguna manera, esta simbología de trabajar, el Señor dice, ustedes que no están trabajando, que están desocupados, es decir, cuando el ser humano no está cumpliendo el deber de cada día. Es un Evangelio que nos recuerda que ojalá que el día que partamos de esta tierra, el Señor nos encuentre en lo que tenemos que estar haciendo. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Amar, respetar, servir, ayudar, hacer las obras buenas que le corresponden como hijo de Dios, como ciudadano, como integrante de una familia, de una comunidad. Y vemos que de alguna manera, aquí hay un aspecto muy hermoso del Evangelio, y es que el Señor quiere darle también, hoy recordar lo sagrado que es la palabra. Ahora, ¿cómo conozco a una persona? Por su palabra. ¿Qué es lo que nos cuesta a cada uno de nosotros? Si nosotros pudiéramos ser como Jesús que tenía esa congruencia, que lo que pensaba, lo que hablaba, lo vivía. Eso nos cuesta a cada uno de nosotros. Y mire que el Señor le recuerda, hicimos un trato por un denario. Y aquí viene nuestra naturaleza humana. Porque mire que los que comenzaron a trabajar, ¿qué decían? Ah, yo creo que a nosotros nos van a pagar más. Y ellos hacen de la vida un supuesto. Suponen algo que no les corresponde. Y piensen hoy el daño que hace lo que hacían estos trabajadores. Comenzaron a murmurar, a hablar del propietario. ¿Y qué le decían? Este hombre como que es injusto. O manito de guagua. ¿Cómo así que me va a pagar un denario si yo he soportado todo el sol? Y aquí me detengo, porque a veces nosotros seres humanos, a veces renegamos mucho de la vida. ¿Se han dado cuenta cuando uno pregunta, ¿cómo está? Bien, padre, pero es que la rodilla. O sea, desde que podamos respirar, movernos, desde que tengamos a alguien que se preocupa por nosotros, desde que tengamos la bendición de uno ver cómo sale el sol, se oculta el sol, de cómo uno de alguna manera hace oración también con la obra creadora. Y mire que el Señor de alguna manera los baja de esa nube. Y le dice, ¿qué te importa que yo quiera ser bueno? ¿Qué te importa que yo quiera poner los bienes y dárselos a los que yo quiera? Por eso, aquí, uno hace un paralelo cuando a veces el pueblo de Dios señala y crucifija a un hombre y a una mujer. ¿Ven? Y está en misa cuando era una alcohólica y hacía esto, o mostraba las piernas. O este Señor es que ahora rezando y mire cómo trataba de mal a la familia. Porque el Señor sabe que el ser humano, el Señor, es de la idea de la conversión, de la oportunidad, del cambio. Por supuesto, que hay personas que se cierran a esa gracia de Dios. Y por eso, qué importante que nosotros no caigamos en esa tentación. Si el Señor perdona, si el Señor busca, si el Señor venda la herida, nosotros no podemos colocarle tapón y piedras en el zapato. Y mire cómo termina el Evangelio con ese dicho popular que hoy se recuerda por más de dos mil años. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. No se le recuerda ese Evangelio al Evangelio de las bodas, que hay un banquete enunciado y la persona que quiere ocupar los primeros puestos se estanca como vaquita ahí, pero después hace el oso porque llega el dueño y le dice, mi hijo, mi hija, usted no va a ir. Mejor esperar que el invitado le diga, mira, este es tu asiento, este es tu lugar. Entonces, a grandes rasgos, hoy, qué importante que ustedes también cuando se coloquen su traje nacional, el de Guaso, el de la chinita, podamos también del traje mirar toda esa simbología. Saben ustedes mejor que yo que el Guaso usa su sombrero para de alguna manera taparse del sol, cubrirse. ¿De qué nos tenemos que cubrir nosotros? De la indiferencia, de la ingratitud. Esa manta que de alguna manera nos deja barrigar y cubrirse del frío nos tiene que llevar a volver a recuperar lo que somos. ¿Qué estamos perdiendo hoy como seres humanos? Calor o mal. Lo que a veces pasa en una casa cuando falta la mamá o el papá que se siente como ese frío, nos estamos volviendo sin querer queriendo pequeñas máquinas. Esas espuelas en sus botas que llevan te ayudan al Guaso a que de alguna manera sea más cómodo su camino por donde cabalga, pero de alguna manera también eso nos recuerda que nosotros, con la gracia de Dios, podemos ir haciendo camino y de alguna manera en la mujer, en su traje, que de alguna manera en todas sus flores, que de alguna manera nos recuerda algo que nunca podemos perder. Más allá del folclor es la alegría. No hay nada más triste que un cristiano triste. No hay nada más doloroso que ver un joven triste, amargado y amurrado. Que el Señor pues en esta santa misa a cada uno de ustedes le siga dando la gracia al igual de nuestro patrono San Francisco de Asís que sigamos siendo instrumentos de paz, de unidad y que de alguna manera no dejemos a un lado lo que el Señor hoy nos invita. Él toca la puerta que nos dice vengan, vengan a trabajar a mi línea. Es decir, súmense, hagan parte, pero desde la unidad y desde el respeto. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos profesemos nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras acciones de gracias, nuestras intenciones, partiendo diciendo gracias Señor por mi patria, por vuestra patria, por cada uno de los pueblos del Alto de Loa, por Atacama la Grande, por todo Chile, desde Arica, Punta Arenas. Gracias Señor. Gracias Señor. Por el Santo Padre del Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Oscar Blanco Martínez y por todos los demás obispos, por nuestros estertotes y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo de Dios que el Señor ha encomendado a sus manos, roguemos a ese momento. Escúchanos Señor, te rogamos. Por los jefes de Estado de nuestro país de Chile y de las tierras vecinas y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos la riqueza del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por los que padecen hambre o otras mentiras, por los que están enfermos o se sienten ofimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de su familia y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios, roguemos al común. Escúchanos Señor, te rogamos. Por nuestro país de Chile, para que sea un país donde reine el amor, la solidaridad, la edad, la prosperidad y las familias, que ningún ciudadano de nuestra patria le falta el paz de cada día, que reina el respeto de nuestros hermanos y seamos un país que acoge con amor a los migrantes que vienen buscando una vida mejor, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por todos los habitantes del pueblo de Castana, por el adulto mayor, para que no sufran el olvido de las autoridades de nuestra patria, de las familias y amigos que reciban el amor y el respeto que merecen, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, Señor, te rogamos. Escúchanos Señor, te rogamos. Te pedimos Señor, que nos protege a todos los trabajadores de los hospitales, que les dé la fuerza y fortaleza para seguir adelante, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Señor, te pedimos que les dé el consuelo a todas las familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia, que les dé la fortaleza y sabiduría para seguir adelante y que les dé la luz perpetua a las personas que han dejado a tu encuentro, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. En un momento de silencio, cada uno de nosotros coloque su oración y tenga presente a tantas personas que te han dicho, reza y ora por mí. Por todas y cada una de vuestras oraciones e intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de nuestra patrona, nuestra señora del Carmen, diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor nuestras vidas cantando. Amén. 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 Los chilenos, grito amarillo, manos te hacen paz. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Le presentamos estas ofrendas, poco de pan, un poco de vino. Manos sin vestir, rinjos cansados, ajojo del campesino. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Vuela esta uva, largo el camino, duro el trabajo, rojo es el vino. Tampo, chilenos, grito amarillo, manos te hacen paz. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recibelos, y danos tu cuerpo y tu sangre. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar. Y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros, cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia de Caspana y de Estación San Pedro, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Dios, entonces podremos contemplar tu rostro cara a cara y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y llenos de alegría, unidos a los ángeles y arcángeles, y con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el que nos renime, porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es, porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria es, cantamos todos. Hacemos con esta gozosa, llena de su gloria es, cantamos todos. Cristo el Hijo de David, oh sana en las alturas a nuestro Salvador, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todos, cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán, no, no, no pasarán, no, no, no pasarán. Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa desde vuestra fe, recogimiento y devoción, que sea esa oportunidad para encontrarnos con Dios, para descargar todo aquello que nos aflige y pedir aquella luz y gracia para perseverar todos los días. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, 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 Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos a todo Chile, a nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Nos llamamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación Nuestra Señora del Carmen, Reina, Patrona y Generala de todo Chile, su Esposo San José, los Apóstoles, San Lucas, los Mártires, San Juan Bautista, y con todos los Santos, San Francisco de Asís, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, la Beata Laura Vicuña, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo, y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de estas familias, de Caspana y Estación San Pedro, que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y donde damos gracias por el don de la patria. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, y seres queridos que hemos nombrado, y que siempre llevamos en el corazón, y todas las almas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos hijos e hijas de un mismo Padre Dios, llenos de confianza y de humildad, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre, y permanezca con todos ustedes. Igual tu espíritu. Nos damos fraternalmente ese saludo de paz. Y la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y aquí a Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy niño de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual, que la podamos ofrecer hoy por todo Chile, pero de manera especial por los enfermos y por los que aún no encuentran trabajo. Digamos juntos, yo quisiera Señor recibirte, con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, porque sólo tú sabes el por qué, te pido que vengas a mi alma y que jamás permitas que me separe de ti. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud. Amén. 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 Sígueme, soy la vida que con amor debes compartir. Les invito a que una vez más le demos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el don de la patria. Damos gracias a Dios por la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad, por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Les invito a que en este momento podamos tener un cantico de acción de gracias, donde podamos darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, sus gracias, por todas esas personas que el Señor pone en nuestra vida. Y para que siempre seamos agradecidos de aquellos hombres y mujeres que trabajaron toda esta tierra y que hoy nosotros la disfrutamos. Hagamos oración con el canto. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Con la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, ¿y tú, hermano, por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias, gracias, demos gracias, al Señor. Demos gracias, gracias, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Y por la noche la luna canta las alabanzas a Cristo Salvador. Y tú, hermano, y tú, hermano, ¿y tú, hermano, por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias, demos gracias, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Al Señor le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios sagrados recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Amén. Antes de dar la bendición, una vez más desearles a cada uno de ustedes unas felices fiestas patrias llenas de bendiciones, de salud, de alegrías. Aunque no soy chileno de sangre, pero sí chileno de corazón. Hoy me he puesto la roja de todos, que ahorita bailaré un poquito un pie de cueca. Y agradecerles a todos los que hicieron posible toda esta hermosa logística de colocar la bandera, todos los adornos. Agradecer, como siempre, a todos los que trabajan y sirven, sin esperar nada a cambio. A nuestros hermanos fabriqueros, comuneros, a nuestros ministros, al coro, a ustedes, pueblo, santo de Dios, que son la razón de nosotros. Si no hubiera pueblo de Dios, pues me tocaría celebrar solito. Así que, de corazón, agradecerle a todos los que se suman, los que participan, los que cuidan. Y de verdad que para uno es muy alegría uno llegar y ver que el lugar se está cuidando. Y estos adornos también reflejan el amor y el cariño. Lo que para ustedes septiembre es, para nosotros en Colombia es en diciembre. Así que, les invito a que, antes de dar la bendición, podamos también celebrar, ustedes de manera especial, poder celebrar con ese baile nacional, la cueca. Que nos puedan, de alguna manera, como bien sabemos, no hay primera sin segunda. Así que, invito a las dos señoritas que hoy nos han acompañado, la señora María, la señorita Camila, que nos puedan, de alguna manera, hoy, también ofrecer este baile nacional como oración y ofrenda a todo Chile. Te bailarán a San Lucas, que ya está vestido de guaso, porque el traje mío no me sirvió por guatón. Bueno, entonces, tengo que ser sincero, la chaqueta no me he cerrado, pero espero para el otro año venir con todos los juguetes. Bien, así que pongamos la, hay dos cuecas que a mí me gustan mucho, la consentida y el guatón loyola. Primero la cueca y después, ¿o tiene listo el himno? Bien, vamos a entonar primero el himno patrio y de ahí bailaremos la cueca, ¿vale? Les invito entonces a que nos pongamos de pie y ustedes allí en casa, que puedan entonar el himno nacional de Chile. Ahí está vuestra bandera, bien grande. Solar Juro Chile es tu cielo azulado, una brisa te cruza. Y tu campo de flores gozados es la copia feliz del Edén. Agestosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria decide nosotros, con que Chile sus alas cubró. Y la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Y la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. La roja de todos. Muy bien. Dios los bendiga. Ahora sí, después de entonar vuestro himno patrio, les invito a que podamos tener nuestro baile nacional, la cueca. El padrecito va en el segundo paso apenas, que es invitar a la señorita, la seducción, marcarle paso y hasta ahí llegué. Me falta hacer el ocho por detrás. Adelante, van a bailarle a nuestro patrono San Lucas, que ya está vestido de guaso, como corresponde, su manta. Así que le pedimos al DJ ahí, la cueca. No, 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 no. No, 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 no. El perrito también quiere bailar, jueca. Mientras viene la cueca, nos consagramos a nuestra señora del Carmen diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí la cueca. Te que te que te. Te llaman la conocedora, amor de amor, que con esto te doy mi vida, para ti, mi vida, para ti, mi vida, para ti. Por favor, la conocedora, para ti, mi vida, para ti, mi vida, para ti, mi vida, para ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!